ahora nos venimos a la milpa chicos, que hubo? que va a hacer? vas a cortar fresa? no, voy a cortar milpa, a cortar elote venimos todavía no han crecido cuando lo cortas aquí no han crecido, si, hoy si, hoy ya esta grande, miralo este este ya esta grande, tocalo vas a ver si esta grande, mira que chiquitillo el maíz aquí ve y abajo ya esta grande, ya esta como duro mire esta matita que chiquitilla este ya esta creciendo mire aquel esta grande este ya esta mas duro este ya esta mas duro este ya esta mas duro papá ven este este esta muy duro esta duro? si toca yo no duro que no lo puedo romper me cortaron me cortaron mira que chulada esto esto si me encanta a mi andar aquí van a decir ay este es de monte lo que pasa es que a mi me encanta la naturaleza mira este que bonito esta mira el pelito esta bonito esta bonito si vamos a ir allá entonces va y a ver que vemos ahí 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 mas fue llevan agua? no no llevan agua? no vamos a ir a ver que cortamos hoy no llevan agua pues a ver que no llevan la a mil para esta aquí está un invernadero y ahí hay flores flores hay? si está grabando, ve? no, ya no está grabando no eso no es no, ya no está grabando no, ya no está grabando 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 Vamos a ir allá, ¿eh? Papá, ¿tú trabajaste cuando estabas en el Salvador? Sí. Así. Caminamos sin carro. Sí, sin carro. Así caminaba yo, ¿eh? Así caminaba para ir al pueblo. Caminaba casi una hora. Muy lejos, ¿eh? Yo también. Y yo para ir a la clínica. Muy lejos. Ahí hay un pajarito. We were watching the children in the strawberry field. No, no, no. No, 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 no. Sí, no. No, no, no. Ahí anda la cámara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que se veía la gente. Aquí pasaron muchos caros Esto va a andar al cumbo hoy ok? Esto va a andar a la pailita ¿Quieres que están cortando? Ahí Vamos a ver Papá Vamos a ver ahí Si ¿Están cortando ahí? Aquí está un gran gallina Aquí está un gran gallina ¿Ah? Ok pues vamos, ahorita vamos a cortar